El perfil es totalmente llano, hoy deberían rodar a buen ritmo. Bueno, hasta aquí estamos en un nuevo episodio, esta vez estamos de vuelta con la París Miza. Como podéis ver aquí en el perfil, hay dos puertos en la parte final, un puerto de tercera categoría y un puerto de segunda categoría, pero son bastante entendidos por lo que creo que no va a haber nada importante. Pero aún así, nos vemos ya cuando estemos llegando al puerto de segunda categoría. A ver si podemos intentar hacer algo con Simon Spilak, ya que va empatado a tiempos con Carlos Alberto Betancourt. Con que sacamos un segundo, o por lo menos no perder tiempo con Betancourt y yo estaría ya contento. Nos vemos ya en este último puerto de segunda categoría. Buenas, ya estamos aquí en el último puerto de la etapa. Como podéis ver acá, 24 kilómetros y empezamos a subir el puerto. Tiene una rampa dura al principio, pero después es más o menos tendido. Y nos hemos... y como siempre, ha vuelto la mala suerte que tenemos siempre. Menos cinco Spilak. Por lo menos tiene un más uno Caruso, un más dos Paolini y un más uno Chormez. Que a ver si le ayudan bastante. Nos hemos puesto la cabeza de pelotón a tirar poco a poco suavemente. No quiero hacer... Que nadie ataque, porque seguramente no podamos hacer nada. Que no gasten mucho esfuerzo y que me cubran... Si ponen todo el puerto, perfecto. Y si me quedo con Caruso para la bajada, sería ya subsegular. Vamos a ver. ¿Qué tal? Aquí está Betancourt muy bien protegido por Goga. Vamos a ver, vamos a ponerle ya 71. Un poquito más hay que tirar. Pero a cabeza del pelotón está Cernesky. Va muy bien de momento. Ahí, como podéis ver, está la escapada. No es peligrosa. Está un minuto y eso le vamos a pillar. Está Mangel, Batón, Maurice, Lastras, Van Garle, Cake y Van Der Balde. Es demasiado alto para la mayoría de los corredores. Vamos a ver. Y ya empiezan a tirar fuerte. Y ya empiezan a tirar fuerte. Y nos empiezan a dejar ya para atrás. Mira cómo sube ya Betancourt, Paolín, Valverde. Nairo Quintana y todo. Vamos a ver. 15 kilómetros. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver, ya 73. Todavía no nos aguantan los 4. Vamos a ver ya. 75 mejor ya que Cernesky. Bueno, si perdemos a uno, queda un kilómetro de subida. Ahora podemos intentar en la bajada ir como locos e intentar, aunque se hagan el atap. No es si aguantar. Igual ha aguantado incluso hasta los sprinters algunos. Así que, sí, ha aguantado Tony Galopén y ha aguantado los sprinters buenos. A ver, Tony Galopén no es un sprint puro. Un sprinter puro, pero bueno. Vamos a quitar ya a Cernesky. Y vamos a ir ya a 80. Y a ver qué podemos hacer. Ahora ya es casi todo en bajada. Vamos a darle... Todavía no, vamos a esperar un poquito para darles el gel a todo el mundo. Ya hemos pillado la escapada. Está ahí mismo ya. Vamos a darle ahora ya sí el gel a todo el mundo. Vamos a darle ya a 85. Estamos en medio del pelotón. No podemos salir. Nos están haciendo un tapón. Se pone muy bien. Hay sprinters como Mersman y Dumont. K-20. Así que no vamos a lograr ganar la etapa. Vamos a ponernos adelante. Y a ver si aunque sea nos puede lanzar el sprint Luca Paolini. Así que vamos a poner Spilak a seguir a Caruso. Y Caruso que siga a Luca Paolini. Se dejen de proteger. Y Luca Paolini le vamos a venir a tirar a 81. Vamos a ver qué tal de momento. Vale, ya con los más fuertes ya le han pillado. Ya han hecho el tren del sprint. Y viene como una bala también Degenkol. Madre mía, menudo sprint. Vamos a intentar ganar un sprint a Kain Dic y a Degenkol con Spilak. Esto es. Sprint ahí a Paolini. Viene también Andre Graeppel. Viene Betancur. Viene Betancur y no me sorprendería que te lleve un resultado Betancur. Pero sale muy fuerte Mark Cavendish. Y Degenkol también ha salido muy bien. Vienen por detrás también Marcel Kittel. Andre Graeppel parece que no ha podido hacer nada. Luca Paolini. Muy buen sprint. Y cuidado al sprint de Spilak que con un menos 5 ha adelantado a Trentin, a Dare Graeppel y a Andre Graeppel. Y hemos acabado quintos con Spilak. Sétimos con Luca Paolini. Madre mía, menudo sprint. Sexto ha quedado al final con Alberto Betancur. Así que seguirá como líder. Nos vemos ya en el podio. Les ofrecemos ahora la repetición de los instantes decisivos de la prueba de hoy. Ya estamos aquí en el podio. Como veis ha ganado la etapa John Degenkol. Segundo Marcel Kittel. Tercero Luca Medvede. Y nosotros hemos llegado quintos con Simon Spilak. Adelantando con un menos 5 y adelantando a gente como Andre Graeppel que no se ha metido ni en el top 10. Así sigue la general. Todo igual. Aquí no ha habido cambios entre los principales favoritos. Carlos Alberto Betancur sigue líder. Y nosotros empatamos tiempos con él. Los demás. Rigoberto eran a 4 segundos. Y los demás favoritos a 6. Por puntos gana Mark Cavendish ya que ganó las dos primeras etapas. Y sigue metiéndose que hacen menos en la etapa esa que tenía la colina al medio que ganamos con Spilak. Todas las demás se meten entre los 3 o 4 primeros. La montaña es para Patrick Bazón. El mejor joven Betancur. Y por equipos AG2R. Nosotros terceros con gatitos a 1.26. Vamos a intentar a ver si podemos hacer algo. Nos vemos ya en la séptima etapa. En la sexta etapa, perdón. Hola a todo el mundo. Es un perfil muy escarpado, lleno de ascensiones. Sin duda habrá pelea. Un bonito día para la etapa de hoy que debería ser del agrado de la mayoría de los ciclistas. Ya estamos aquí en la sexta etapa de esta Paris-Nizza. Y como veis esta sexta etapa tiene un puerto de primera categoría al final. Y luego el inicio del puerto de primera categoría que se repite. No sé si contará ese inicio como puerto o no. Vamos a mirar a ver si cuenta como puerto algo. Si cuenta como puerto. De 7 puntos. Pues es un puerto de segunda categoría el repecho final. Como veis tiene una rampa de 2 al principio. Luego un pequeño escasello vuelve otra vez más fuerte. Y el puerto de segunda categoría. Como veis es el inicio del puerto de primera. Nos vemos ya cuando estemos empezando el puerto de primera. Ya estamos aquí al inicio del puerto de primera categoría. Betancur ha estado un tiempo en solitario. Así que ha perdido con Pocho vivo. Así que ha perdido fuerzas. Y nosotros nos vamos a poner a tirar ya desde el principio. Hay que intentar romper el grupo. Ya que Spilak tiene un más uno. A ver si nos puede venir bien. Y Ignatín con más 2. Vamos a ver. Borganov que se queme rápido. Que no nos interesa que esté ahí adelante mucho tiempo. Pero vamos a ver. Es un puerto que al inicio es duro. Ya hemos pasado la parte más dura. Ahora ya es un poquito más suave. Y la parte final otra vez empieza a tirar un poquito más. La escapada está a dos minutos y pico. Pero yo creo que le vamos a pillar. Perdemos ya a Borganov. Vamos a dejar que se quede ya. Y vamos a seguir tirando nosotros con Spilak. Y Ignatín con un más 2. Que también ya está quemado. Y ya ha perdido todas sus puertas. Y la vamos a dejar que se quede bien. Ya hemos cortado el pelotón. Nos estamos yendo incluso con... 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 Llamapolo, Caruso y Simon Spilak. Caruso también mueve muy bien en la general. Pero bueno. Va novena a 6 segundos. Pero si podemos sacrificar a Caruso para ganar con Spilak. No está nada mal. De momento aquí está todo el grupo de favoritos. Pero Pozoivo ya está muy quemado. Y atacan Betancourt. Valverde, Urán y Tony Martín. Daniel Martín, perdón. Nosotros vamos a aumentar un poquito el ritmo con Simon Spilak. Bueno. Mientras que les tengamos ahí no creo que pase nada. Daniel Martín no aguanta. Richie por ya está quemado. Y Nairo Quintana le cuesta. Ataco otra vez Valverde, Rigober, Turán y Betancourt. A nosotros nos hacen un poquito el tapón. Y ya tenemos quemados a... Llamapolo, Caruso. Vamos a ver si aguanta un poquito más. Le vamos a poner la bajada ya a 80. Vamos a darle el gel aunque sea. No sé si aguantará. Ya no aguanta nada. Ya hemos quemado ya a Caruso. Vamos a intentar que aguanta aquí. Bastante. Y 30 segundos que nos sacan líder y los otros tres corredores. Que son Betancourt, el líder. Rigober, Turán. Las 10 más de la escapada no me importa. Y Valverde. Bueno, pero no tiene mala forma. Tiene casi toda la barra todavía Spilak. Yo creo que vamos a tener una buena subida. Vamos a aumentar aquí un poquito el ritmo para que no duele tanto. Esta parte final. Vamos a ver qué tal va. Spilak baja bastante bien. Vamos a ver si nos podemos acercarnos. Nos parece que nos están sacando tiempo. Vamos a ponerle a 85. Está atacando ahora Richie porque parece que se ha recuperado. Vamos a poner a Caruso a ver si aguanta con... Si protege algo Spilak. Aunque creo que no. Están ahí mismo. Si tampoco están tan lejos. Se nos están sacando algo más de tiempo cada vez. Pero bueno. Vamos a ver si podemos hacer algo. Todavía falta un poquito de bajada. Y el puerto de... Puerto. Desde segunda categoría. Pero es bastante duro. Vamos a ver. Vamos a ir aquí a atacar un poquito con la bajada con el Simon Spilak. A ver si podemos acercarnos. Ahora nos están sacando ya casi un minuto. Bueno. Vamos a ver este ataque si... Antes que nos acerquemos parece que sí. Casi hemos pillado el grupo adelante en el que está Richie Port. Hemos pillado el grupo adelante en el que está Richie Port. Vamos a seguir para adelante. Faltan 5 kilómetros. 4... Menos de 5 kilómetros. Ya vamos a abrir el gel a Simon Spilak. Parece que va. Ahora está recuperando un poco. Tenemos a 45 segundos. Hemos recortado algo de tiempo. Por lo menos estamos sacando tiempo a Quintana, ¿no? Pero... No, a nadie importante casi. Nos siguen casi... Nos siguen todos los importantes. Quintana ha entrado otra vez con Daniel Martín. Y empieza el puerto. Falta aquí todavía bastante. Pero vamos a ponerle a 87 a ver si hace bastante. No parece que están tan lejos. Parece que están ahí mismo. Vuelve a atacar Valverde. Le sigue Betancourt y le sigue Rigoberto también. Nos sprinta por detrás. Nairo Quintana. Vamos a sprintar nosotros con Simon Spilak. Vamos a seguir tirando todavía. Que no, todavía... A ver. Parece que al final no nos va a sacar casi ni tiempo. Va a ganar la etapa Alejandro Valverde. Segundo Alcámelon Beyer. Rigoberto, Nairo Quintana y Betancourt quinto. Nosotros séptimos con Simon Spilak. Al final Caruso que va a perder todas las posiciones. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo ha hecho Simon Spilak. Vamos a ver que pase esto rápido y nos vemos ya en el podio. Hemos seleccionado para ustedes los momentos más interesantes de la carrera. Ya estamos aquí en el podio. Como veis ha ganado la etapa Alejandro Valverde. Nosotros hemos perdido con respecto a Alejandro Valverde 43 segundos. Y con respecto a los demás favoritos... Pues... Pues... 26 segundos. Nos ha partido un poco. Pero bueno, ellos son mejores que nosotros. Tampoco podemos intentar ahí. Valverde se pone líder a 17 segundos. Betancourt. A 19, Rigoberto Urán. A 23, Nairo Quintana. Y a 43, Quintos nosotros con Simon Spilak. Por puntos gana Carlos Alberto Betancourt sacándole ya un punto solo a Mark Cavendish. En la general de la montaña gana Cameron Bayer de la escapada. El mejor joven, Carlos Alberto Betancourt. Y por equipos Omega Pharma. Y nosotros con el Catiusa también Quintos. Pues esto ha sido todo por este nuevo episodio de la Paris Niza. En el próximo episodio tendréis... Volveremos con la... Con la tierra en Adriático. Y veréis las siguientes dos etapas, creo. Que son dos... Son dos etapas de montaña. No, una es llana y la otra es la montaña, creo. Y esto ha sido todo por hoy. Adiós.